Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En esta ocasión nos traigo el que creo va a ser el comienzo de una nueva serie basada en el lore o en la historia del MMO de Guild Wars 2. Vamos a comenzar en un nuevo vídeo que os quiero traer el comienzo de la saga o digamos el origen del mundo donde desarrolla la acción de Guild Wars 2, es decir, el universo de Tyria. Bien, antes de comenzar quiero hablaros de un canal en concreto de un buen amigo mío que se dedica sobre todo al tema del lore, de la historia y que la verdad ha sido una inspiración, toda una inspiración para mí y me gustaría presentaros su canal y en parte ha sido fuente de inspiración, como bien os he dicho, para el comienzo de esta serie. Él actualmente tiene una serie llamada El saber de Tyria y digamos que yo me quiero pasar un poco utilizando sus vídeos y toda la información que ha estado recabando en diferentes vídeos en ello. Espero que os paséis por su canal porque de verdad merece muchísimo la pena. Bien, pues comenzamos con el nuevo vídeo de hoy. Antes de comenzar y antes de que se me olvide, quiero hablaros y explicaros un poco cómo voy a tratar las fechas en este vídeo. Va a haber dos fechas o dos tipos de fechas, todas aquellas que sean antes del Éxodo y todas aquellas que sean después del Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? El Éxodo es un fenómeno que se dio cuando los dioses humanos, los dioses de la religión humana, abandonaron el plano terrenal. Digamos que abandonaron el mundo de Tyria y oyeron hacia otro plano. Por ejemplo, mil años antes del Éxodo significa que son mil años antes de este suceso. Mil años después del Éxodo son mil años después de este suceso. Antes del Éxodo tenemos las fechas de tal manera que mil años antes del Éxodo va a ir en decrecimiento hasta el año 1 antes del Éxodo. Y a partir del Éxodo comenzaría a ser el año 0, comenzaría una nueva cuenta. Entonces habrá diferentes fechas a lo largo de este vídeo. Prestad atención porque puede ser un poco liosa. Dicho esto, comencemos. Esto es Tyria, lugar donde se desarrolla una gran parte de la historia de Guild Wars, tanto de Guild Wars 1 como de Guild Wars 2. Hogar de gran cantidad de especies como los humanos, los Asura, los Nor, incluso enanos, entre muchas otras. Este es un mundo rodeado de miles y miles de muchos otros, conectados por un hilo conductor denominado la niebla. Una especie de protorrealidad existente entre todos ellos que constituye una fábrica de tiempo y espacio que permite la conexión con una especie de intrincada red interconectando todos estos multiversos, uniéndolos todos ellos. Existe una especie de leyenda o dicho que dice así. Todo lo que ha existido, existe y existirá, procederá de la niebla, de lo más profundo de ella. Pero bien, volvamos al mundo terrenal de Tyria. No debemos confundir el continente, que posee el mismo nombre, con el mundo entero. Actualmente, este mundo está formado por tres continentes conocidos. Tyria Central, Canza y Elona. Además de por muchas otras regiones totalmente desconocidas e inexploradas. Comencemos por Tyria Central, dividida a su vez en diferentes regiones. El corazón de Maguma, situado al oeste de Tyria y que supone una vasta extensión de tensa y peligrosa jungla. Las grandes y lejanas montañas picoescalofriantes, situadas al norte de este continente, supone un paisaje nevado, azotado por lo que parece una eterna y cruel ventisca. Los bosques de la Legión de la Sangre y las llanuras de Ascalón. Actualmente bajo el dominio de la Legión de Hierro de los Char. Antiguo territorio humano y conquistado por los Char, siendo el escenario bélico entre dos razas durante muchos siglos. En Gilbos Profecís podemos vivir esta invasión de primera mano y todas las consecuencias que tuvo dicha guerra. Y por último, el Desierto de Cristal, región que se encuentra entre Ascalón y las ruinas de Or, situadas esta a su vez al sur de Ascalón, y Elona, continente situado al suroeste de Tyria Fentral. Segundo continente, Kansa. Pocas la información que tenemos del estado actual de este continente, por lo que solo podemos conocer lo que vivimos en Gilbos Faction, cuya historia toma lugar a lo largo de diferentes regiones de dicho continente. Kansa es un continente muy antiguo, habitado y ocupado por los humanos desde sus inicios, además de otras muchas especies, como los Tengu, los Oni o los Juggernaut, siendo todos ellos erradicados y expulsados del continente por el Ministerio de Pureza durante el reinado del emperador Usoku. Pero bien, Kansa está dividida en las siguientes regiones. Comenzamos por la isla de Shinjea, encargada de proveer de comida a todo el imperio y hogar del monasterio de Shinjea, lugar donde se estudiarían diversas artes. La ciudad de Kainé, capital de Kansa, una enorme área metropolitana con una altísima densidad de población. El bosque de Ekobal, un bosque petrificado por los vientos de Jade tras la primera muerte de Shiro Takachi, el que era el favorito de todos los guardaespaldas del emperador de la época. Y se encuentra situado en el centro del continente y lugar donde reside en la facción de los Kurtix, viviendo según una política conservadora, totalmente aislado del imperio. Y por último, tenemos el mar de Jade, un largo y solificado mar, situado al este del bosque de Ekobald, hogar de los Luxons, facción contraria y enemiga de los Kurtix, que disfrutaba de una política más liberal y a favor de una cultura tribal, independiente del imperio. Por último, tenemos a Elona. Es el nombre del continente, pero también se refiere al nombre de toda una región, nombrada así por el río Elon, situado al suroeste de Tyria Central, conectándose a través del desierto de Cristal con ella. Originalmente reino humano, dominado por los reyes primigenios, hasta la guerra civil que dividió el continente en tres provincias, Istán, Kurna y Babi. Con la llegada de Palagua Yoko, considerándose el rey Yoko, convirtió a Elona en un lugar donde vivos y no muertos conviven, sin entrar en contacto con otras regiones. Pero bien, el continente está dividido en las siguientes regiones. Comenzamos por el desierto de Cristal, un vasto desierto por donde escurre el río Elon y congrega a una alta población en la ciudad libre de Amnum. Dakar, situado al oeste de Elona, hogar originalmente de corsarios, pero actualmente habitado por los Olmakan, una tribu de la raza Char que nega a los dictados de la Legión de la Llama y huyeron ante la rebelión Char. Ahora habitan en el mapa llamado Islas Arenosas. El río Elon, gran río que fluye por toda la nación de Elona, antaño desviado por Palagua Yoko a través de los reinos de Babi y Kurna, mediante una presa que provocó la inundación de grandes áreas del desierto de Cristal. Isla de Istán, situada en la porción suroeste de Elona y el primer lugar en ser colonizado con la llegada de los humanos, creando la ciudad de Faranur, la primera ciudad, y siendo habitada por ellos hasta la llegada de la misteriosa plaga de escarabajos, una enfermedad incontrolable que se extendió por toda Elona. Ahora es la sede de los despertados, los seguidores del rey Yoko. Kurna, una próspera sabana que en los últimos siglos fue la provincia más desbastada bajo el yugo de Palagua Yoko, tras el desvío del cauce del río Elon, causando grandes periodos de hembruna entre sus habitantes. En esta región, los vivos y los despertados no viven en armonía, como ocurren en el caso de Istán y Babi. Para mosulfurosos, se encuentran en la región llamada Desolación, una región deformada por la caída de un dios malvado, Abaddon, siglos atrás. Está formado por áreas tóxicas que pueden ser fatales para cualquier ser vivo que no sea un no-muerto o un demonio, pero hay formas de poder cruzar este paraje tan inhóspito. Babi, tierra de riqueza y prosperidad bajo el gobierno de Palagua Yoko. La mayoría de los residentes de Babi adoran a Yoko como un dios o un rey, sirviéndoles con entusiasmo durante tanto su vida como su muerte, a causa de los siglos de propaganda provocando una especie de lavado de cerebro para crear a sus siervos. Por último tenemos el Océano Interminable, que se refiere a las mayores masas de agua que comprenden varios mares y bahías. Los habitantes de Tyria se refieren también a estas masas de agua para nombrarla el llamado Mar del Pesar, siendo este el mar que rodea a Krita, los picos escalofriantes por el sur, costa marea sangrienta, Or y el estrecho de Malchor. Cuando el dragón anciano de la muerte despertó y provocó el levantamiento de Or, hundida muchos años atrás, provocó el gran tsunami que arrasó las regiones costeras cercanas, entre ellas Arco del León. Pero bien, pasemos ahora a la segunda parte del vídeo, el origen del mundo de Tyria. La edad real de este mundo es totalmente desconocida, pero los registros más antiguos datan de sus primeros años aproximadamente en el año 10.000 antes del Éxodo, cuando ocurrió la extinción de los gigantes Lupicus, una raza de grandes gigantes muy antigua y cuya extinción se cree que coincide con el despertar de los dragones ancianos, siendo estos responsables de ello. Además, los registros antiguos indican que antaño convivían cinco razas, los Enanos, los Olvidados, los Jotun, los Mursat y los Videntes. Pero también existen relatos donde indican que los Kodan también habitaran Tyrian por esos años, aunque representaban la raza con menor poder mágico, a diferencia de las otras cinco anteriores. Previo al despertar de los dragones ancianos, entre las diferentes razas existía relativa paz, hasta que los Mursat las traicionaron y huyeron a la niebla, escapando de los dragones ancianos cuando se despertaron. Pero los Videntes consiguieron almacenar su magia en unas piedras llamadas Hematites, para protegerlas de los dragones ancianos y poder enfrentarse a ellos más debilitados. Los Olvidados consiguieron liberar a Glynd, la campeona y vástago de un dragón anciano, a través de un ritual, permitiendo que se rebelara contra él y ayudara a las diferentes razas sobrevivientes a huir de estos dragones. Pero esta ayuda no fue suficiente, y las razas antiguas acabaron perdiendo su poder, salvo los Mursat, que simplemente desaparecieron. Tras esto, y habiendo toda la magia sido encerrada en las Hematites, los dragones, a causa de la existencia de estas, cayeron en un letargo tras haber devorado la magia residual del mundo que no estaba oculta en estas piedras, hasta que pudieran despertar cuando los niveles de magia fueran lo suficientemente elevados para alimentarse de ellas. En algún punto del pasado, llegaron unos seres muy poderosos conocidos como los Seis Dioses Humanos, llegando a Tyria a través de las aguas artesianas de Or, un sistema de manantiales que alimentaba todos los ríos de las antiguas ruinas de la ciudad de Or. La llegada de estos dioses trajo consigo la humanidad y una nueva era. Bajo el mando de Baltazar, dios de la guerra y uno de los Seis, los humanos se extendieron por todo el mundo conquistando diferentes territorios. Kanza, siendo la primera en fundarse, Tyria, Elona, Ascalon... En el año 1 antes del éxodo de dioses, el dios del conocimiento, Abaddon, usó las Hematites creadas por los Videntes, la antigua raza, para dotar de magia a todas las razas de Tyria, suceso que causó gran cantidad de guerras, entre ellas con el propósito de hacerse con el control total de este poder. Hubo un rey, el rey Doric, gobernador de los reinos humanos de Tyria, que suplicó a los dioses que recuperaran su don, que eliminaran ese poder del mundo. Para ello, los dioses dividieron la Hematite en cinco piezas, cada una representando una escuela diferente de magia que se asentarían alrededor de ellas, así como una piedra maestra que sería necesaria para reunir las cinco anteriores. Para completar el ritual, utilizaron la sangre de Doric para sellar la magia, y arrojaron las piedras en la boca de Abaddon, el volcán más grande en las Islas del Anillo de Fuego. Y así, aunque la magia todavía permanecía en el mundo, su poder y eficacia se vio totalmente reducida. Abaddon, en total desacuerdo ante esta acción de los dioses, se rebeló contra ellos, para promover sus propias ambiciones, transformando a sus seguidores en margonitas, demonios a su servicio. El choque entre los dioses provocó la creación de parajes como que encontramos en Desolación. Tras la derrota de Abaddon, los dioses restantes lo sellaron a él y a sus seguidores en el Reino del Tormento. Y tras este conflicto, y a causa de la devastación causada, los dioses decidieron abandonar Tyria, dando lugar al llamado Éxodo. Pero tras su encierro, Abaddon siguió maquinando en las sombras y utilizando sus servientes para causar catástrofes por todo el mundo, como la devastación de Ascalon, causado por los titanes, criaturas demoníacas a su servicio, que dotaron a los Char del llamado Caldero del Cataclismo, permitiendo realizar un poderoso ritual, que convocaban unos cristales gigantes en el cielo, destruyendo así toda la nación de Ascalon. Y el Cataclismo de Or, causado por el vizir Kilbron, convertido a la fe de Abaddon por un civierte demoníaco de éste. A causa de la invasión Char de Ascalon y temiendo por una invasión en Or, el vizir desató un poder oculto y maldito que provocó el hundimiento de todo Or bajo unas olas, aniquilando la fuerza de invasión Char, pero también llevándose por delante a todos sus ciudadanos. En el año 1075, después del Éxodo, Abaddon intentó introducir el Anochecer, cumpliendo así una profecía muy antigua que auguraba al final del mundo. Su intención era poder fusionar el mundo físico con el Reino del Tormento, y así poder escapar de su prisión, pero sus planes se vieron totalmente truncados por unos héroes. Estos sucesos podemos vivirlos en el Guild Wars Nightfall. La lancera del Sol Cormir tomó su lugar tras la derrota del dios, pasando a ser la nueva diosa de la verdad y el conocimiento. Tras estos sucesos, la magia que se ocasionó con la muerte de este dios y la ascensión de una nueva diosa ocasionó el despertar del primer dragón anciano, Primordus, el dragón de fuego, en el año 1120. Hagamos un resumen hasta aquí antes de hablar de los sucesos que se desarrollan en Guild Wars 2. Situémonos en una línea temporal. Comencemos por el 10.000 antes del Éxodo. El último de los gigantes Lupicus desaparece de Tyria. 1769 antes del Éxodo. Los olvidados llegan a Tyria. 786 antes del Éxodo. Los humanos aparecen en Ghanza, expandiéndose por todo el continente. La diosa Duyna, líder de los seis dioses humanos, y la diosa del aire y la verdad, llega desde la niebla a través de las aguas artesianas. 205 antes del Éxodo. Humanos aparecen en la isla de Istán y los valles de Lona. Año 200 antes del Éxodo. Se funda la ciudad de Faranur. Comienza la dinastía de los reyes primigenios. Año 1 antes del Éxodo. Los dioses humanos dan magia a las razas de Tyria. Año 0 después del Éxodo. Los dioses reparten las hematites por todo el mundo. El desierto de cristal y la desolación se crean a causa del conflicto contra Abaddon. Se produce la caída de Abaddon y el Éxodo de los dioses. 452 después del Éxodo. Llega la plaga de escarabajos a Lona, diezmando a la población y provocando la caída de la casa real. Se produce el final de la dinastía de los reyes primigenios. Año 757 después del Éxodo. Palawa Yoko construye su palacio de huesos en la desolación. Año 860 después del Éxodo. Palawa Yoko invade el ONA. Año 862 después del Éxodo. Turai Yosa derrota a Yoko en la batalla de Yahai. La orden de los susurros encierra a Yoko. Año 872 después del Éxodo. Shiro Tagachi muere en el Templo de la Cosecha después de matar al emperador de la época. Se producen los vientos de Jade con la primera muerte de Shiro. Año 889 después del Éxodo. Se forma el Gran Muro del Norte en Ascalón como defensa contra invasión Char. Año 1070 después del Éxodo. La devastación arrasa a Ascalón. El manto blanco controla Krita. Año 1071 después del Éxodo. Ors se hunde tras el cataclismo causado por el Vizir. Año 1072 después del Éxodo. Los supervivientes de Ascalón se refugian en Krita. Mientras en Kansa, Shiro suelta la plaga, ocasionando a los afligidos. 1075. La profecía del Nightfall ocurre. La diosa de la verdad asciende y Palawa Yoko es liberado. Año 1078. Primordus, el dragón anciano de fuego, se agita, pero no se despierta. Ocasionando la migración de muchas razas como los Nor y la aparición de otras muchas como los Asura. Año 1079. Se acaba con los afligidos en Kansa a manos del Ministerio de Pureza. Año 1120. Primordus, dragón anciano, invade las profundidades de Tyria, obligando a los enanos a convertirse en piedra para luchar contra sus campeones. El dragón de las profundidades asalta al océano interminable, ocasionando que carcas, grites y otras muchas razas como los largos, emerjan a la superficie. Año 1165. Después del Éxodo. El dragón anciano del hielo, Jormag, despierta, provocando el éxodo de los Nor y Kodan desde los lejanos picos escalofriantes. Surgen los espíritus de la naturaleza, que serían sus deidades posteriormente, para guiarlos en su camino, permitiendo la huida de las garras de Jormag. Año 1219. El dragón anciano Zaitán, dragón de la muerte y la oscuridad, despierta. Alzando la hundida nación de Or y provocando el llamado Gran Tsunami, que hundió la ciudad de Arco de León. Aparecen los primeros resurgidos, sus siervos. Año 1320. Krakatóric, dragón anciano de cristal, crea la cicatriz de cristal desde Ascalon hasta el sur del desierto de cristal, causando a su paso los marcados, los que serían posteriormente sus siervos. Bien, y habiendo hecho un pequeño resumen de la historia y de la línea temporal, nos situamos en el presente, donde comienza la historia de Gilworth II. Cuidado porque a partir de aquí comienzan los spoilers. En el año 1325, después del éxodo, los tenientes de las tropas de Zaitán lideran a los resurgidos por toda Tyria para iniciar su conquista. Aumenta la actividad de los siervos del dragón anciano y las tres grandes órdenes de Tyria, la Orden de los Susurros, el Pirato de Durmat, la Vigilia, comienzan su defensa, pero son derrotados. Con un poderoso enemigo a la vista se forma una nueva orden, el Pacto. La historia comienza con la creación de vuestro personaje, detallando los orígenes humildes de un héroe local que se convertiría en el líder del Pacto, organización que luchará contra Zaitán y acabará derrotándolo. A partir de aquí la historia narra los comienzos de nuestro personaje, desde sus unígenes a los primeros pasos en la orden que elijamos, aprendiendo a ser todo un guerrero y el arte de la guerra, formándola el Pacto y su avance por las antiguas ruinas de Or hasta la preparación de la batalla final contra el dragón anciano Zaitán. Tras la derrota de Zaitán, su muerte supone una gran liberación de energía, ocasionando el despertar de... algo desconocido hasta el momento. Comenzamos por el mundo viven de temporada 1. Tras la muerte de Zaitán conoceremos a Scarlet Briand y la alianza que formará entre varias facciones hostiles de toda Tyria, llamada la Legión de Scarlet. Su plan culmina con el ataque de Arco del León, con la intención de perturbar una línea ley que se encuentra debajo de la ciudad y provocar el despertar de Mordremoth, otro dragón anciano. Scarlet fue la responsable de la destrucción de Arco del León, ocasionando el despertar del último de los dragones ancianos conocidos por el momento, Mordremoth, el dragón de planta y la mente, en el año 1326. Surgirían a partir de aquí los Mordrem, sus siervos en el corazón de Maguma. Lo que se desconocía es que Scarlet estaba siendo manipulada por pesadillas y visiones que Mordremoth en sus sueños le causaba, ya que ser el dragón de planta tenía poder sobre la raza de los Ylbaris. Raza a la cual Scarlet pertenecía. Finalmente, sucumbiendo a estas pesadillas, creó las llamadas marionetas retorcidas, complejas y sutiles máquinas asesinas que libera por toda Tyria, causando estragos. Finalmente, Scarlet muere en la batalla por Arco del León, pero no sin antes conseguir sus planes de dirigir la línea ley de Arco del León al corazón de Maguma, para conseguir despertar a Mordremoth. Bien, y con esto terminamos la primera parte del origen de Tyria. Esta pretende ser una serie de vídeos hablando de los primeros años de Tyria, así como del avance de la historia que viviremos por Guild Wars 2, a base de resumen. Hemos comenzado con la historia base del juego y el mundo viviendo temporada 1. La segunda parte de este vídeo consistirá en un pequeño resumen de lo que ocurre en el mundo viviendo temporada 2 y los sucesos de la primera expansión, Heart of Thrones. Y por mi parte, no queda deciros nada más, salvo que si he cometido algún pequeño error a lo largo de estos sucesos que os he ido narrando en todo el vídeo, por favor dejármelo en la caja de comentarios, ya que bueno, es la primera vez que investigo tan en profundidad el lore de este juego, y puede ser que me haya equivocado, por supuesto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este pequeño ratito en el que os estoy contando las historias, y nos vemos en el próximo, chao chao.